Música Antes me gustabas Y eso porque todo te lo haría gratis Y ahora se valora Decides apartarme y buscarlo fácil Ya lo recibimos, tomarlo en serio Esto es un trabajo, un negocio, vale un franco Y ahora lo que gano, poco o mucho Mi boca es en pano, necesito algo a cambio Algunos no entienden el por qué Se sientan el más que el saber Del borde al final se decide El de no hacer un tema, simón y que ofrecer El dinero y hacer la persona que le ponga ganas A un tema hay poder Hacer que todos los días hagan bien No ofreces billetes y lo vas a encender La fama al día no te hace ganar pan Dinero danos para bien trabajar Con muchas ganas yo te ofrezco un buen trap Y por supuesto caro voy a comprarte Eso de ti depende Quieres verte entre pocos billetes expande Van a reconocerte Se te sube el orgullo y te sientes muy grande Y eso porque todo te lo haría gratis Y ahora se valora Decides apartarme y buscarlo fácil Ya lo recibimos, tomarlo en serio Esto es un trabajo, un negocio, balón franco Y ahora lo que gano Poco mucho Mi voz no es en vano Necesito algo a cambio Antes fuiste mi amigo Muchos trabajos y ahora la cosa cambió No es por ser un chulo Es otra visión de este arte y sumarle emoción Mi lírica es básica en forma simétrica Escuchas mi música y lejos me criticas Y yo por lo tanto te quiero explicar Si el cambio fue brusco o se supe pensar No sientes lo que siento Son mis sentimientos expanden Y es parte en mucha devoción Por cada minuto soy fruto Y el flujo que expande en tu sitio Nunca me evoluce que no valoras Y ahora el ciclo y lo gratis Por pronto se acaba Me toca vivir Y disfrutar De todos mis temas Cuando yo empezaba no pudiste estar Ahora me apoyo, no voy a brindar Yo me he jugado todo ese trabajo Si no hablas de money no voy a grabar No hablo de las cosas que nunca he vivido Talento en mi pecho yo sobresalido Ya tengo a los milos Son los que apoyaron Cuando en este juego me había metido Después me buscabas Y eso porque todo te lo hacía gratis Y ahora se valora Decides apartarme y buscarlo fácil Ya lo decidimos Tomarlo en serio Esto es un trabajo, un negocio, balón franco Y ahora lo que gano Loco mucho Mi juego es en vano Necesito algo a cambio Este es el máximo Producción